Un centro médico tenía 800 vacunas contra la gripe. Si le quedan 128, ¿qué porcentaje de vacunas se ha utilizado? Como el total que se tenían eran 800 vacunas, ese 800 representa al 100%, o sea, a todas las vacunas. Ya está. Si me quedan 128, ¿qué porcentaje de vacunas se ha utilizado? Habían 800 vacunas, le voy a restar lo que me sobra para ver cuántas se han utilizado. A ver, restamos. 0 no alcanza, 0 le pide ayuda al 0, pero el 0 tampoco lo tiene, así que este 0 le pide prestado al 8 un 1 y se convierte en 10. Como 10 le presta un 1 a este 0 y se convierte en 10. 10 menos 8 es 2. Ahora este 0 que era 10, como le prestó, ahora se queda como 9. 9 menos 2 sería 7. Y como este 8 le prestó un 1 a este 0, se quedó como 7. Y 7 menos 1 es 6. O sea, se han utilizado 672 vacunas. Ahora, ¿qué porcentaje representará eso? O sea, este 672. ¿Qué porcentaje representará? No sabemos. Y para resolver esto utilizamos la regla de 3 simple. Multiplicamos en diagonal. X por 800 va a ser igual a 672 por 100. Bien, X por 800 sería 800X. Igual, 672 por 100. Colocamos acá el 672 y multiplicamos por 100. Como 800 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Así que va a quedar 672 por 100 y todo sobre 800. Ya está. Como acá vemos una multiplicación, podemos eliminar 0 de arriba con 0 de abajo. Acá el 100 termina en 0, acá el 800 termina en 0. Eliminamos. 10 termina en 0, 80 también termina en 0. Eliminamos. ¿Qué quedó? 672 por 1, que es 672. Y abajo quedó 8. O sea, 672 entre 8. El cual resulta 84. 84. X es 84. Pero, ¿84 qué? Como X estaba debajo de lo que tenía porcentaje, este X también representa porcentaje. O sea, 84%. Por lo tanto, se ha utilizado el 84% de las vacunas. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.